Este es un avance, hora 13 noticias. La mayoría se pregunta por qué el metro, como era su obligación, no interpuso el recurso de apelación ante tal demanda. También hablaremos de las dificultades que viven habitantes de Llanaditas y de Santo Domingo Sabio por problemas de acueducto y alcantarillado. Espere una completa información deportiva donde destacaremos el triunfo de Nacional en Copa Sudamericana. Les presentaremos el alumbrado de Medellín para este año y al final nuestro postre con Liliana Peláez. Los esperamos a la hora 13, la hora de las noticias. Este es un avance, hora 13 noticias.